Tanto volumen hasta que los vecinos se levantan Hasta que los vecinos se levanten Me trajo un par de chanchas, tengo los parlantes La yuta me quiere frenar por lo que traje Un par de líos y unos jets pa' fumarme Ah, sí, fui pa' fumarme Esta noche yo me escapo para el baile Tengo precinto para la beat y nadie sabe Que tengo un fernet entre las piernas pa' pasarlo Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Cuando baila hasta abajo no se me hace nochete Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Cuando baila hasta abajo no se me hace nochete Me tira un par de textos, quiere que pase a buscarla Dice que con voz aburre y conmigo el cielo pasa Tu novia está zarpada en tu ritmo, no desea nada Me mueve la burra, le gusta la filada A media noche, estoy adentro del baile Me pongo un par de flores y que pase lo que pase Compraron unos combos y tengo el fernet que traje Esta noche si se fura, entonces que pinten los guantes Y se rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo no se me hace nochete Tomamos vino tinto o tomamos un borrón Sentado en la esquina re loco por el humo Arranco pa'l escaserío en autos planchao Sonando en todos lados y todo de hablar no estoy pegado En el barrio soy todo re indio Cruzan hasta llanta con conjuntos deportivos Se van para el baile, se van para el baile Tomando un vinito, si no tienen pa'l cucho Arrancan el micro Tomamos vino tinto o tomamos un borrón Sentado en la esquina re loco por el humo Arranco pa'l escaserío en autos planchao Sonando en todos lados y todavía no estoy pegado Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo no se me hace nochete Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo no se me hace nochete En el barrio son todo re indio Cruzan hasta llanta con conjuntos deportivos O se van para el baile, tomando un vinito Si no tienen pa'l cucho, arrancan el micro Ey, córtense bien Y si se van a portar mal, invítenme Esto es el Niro Tigla Pa' todas las tudoras